Con su permiso, presidenta. No es en contra del dictamen, sino de la reserva que se introdujo, que por voluntad de la mayoría estamos debatiendo y discutiendo. Bueno, yo hasta donde sé, como tengo otros datos de que son una oposición seria, o sea, no son una oposición seria, son una oposición muy irresponsable, porque piensan y creen que somos como ustedes, doble moral y con hipocresía. No, somos firmes, estamos en la transformación de México, la cuarta transformación y va en serio. Diputado Sandoval, perdón que lo interrumpa, pero la diputada Sauri desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? Sí, sí, la acepto con gusto. Ese cancela su tiempo, queda su tiempo parado y le damos la oportunidad de responder a la pregunta de la diputada Sauri. Por favor, diputada. Muchas gracias por su buena voluntad, diputado Sandoval. Mi pregunta es muy puntual. Quisiera saber qué significa para usted, entre otros, y cuál es el alcance que le otorga usted a esa expresión. Diputada, con toda claridad le digo que todas las convocatorias que hemos hecho, incluso a veces a petición de ustedes, queda esa palabra. Ahora, ¿por qué les asusta? ¿Qué miedo le tienen a otras? Pues sí, sí, por eso creo que ustedes piensan que son como ustedes. No, no, somos firmes, somos derechos, somos serios, somos responsables y le hablamos de frente al pueblo mexicano. Y aquí yo vine y expuse lo que las iniciativas que están para el periodo extraordinario. Bueno, son cuatro, ¿no? O tienen duda. O qué les angustia, otras. ¿Qué les preocupa, otros? Bueno, está a debate y está a discusión, todavía no logramos el consenso, pero también somos claros y somos derechos en el tema de fideicomisos y también en el tema de presupuesto y en el tema de todo, el problema es que ustedes sueñan con regresar y no quieren que hagamos cambios de la andamiaje jurídico que nos dejaron, de un modelo neoliberal excluyente, empobrecedor. Y bueno, ahora, pues ya no los entendí, pues el tratado, el T-MEC, pues yo creo que es bueno para ustedes y sus representados y sus representantes. Y les asusta que vayamos a aprobar el T-MEC. Otros, ¿no? Verdaderamente, pues claro, yo digo, dicen, nos separan dos palabras. No, nos separa un abismo, somos dos modelos con claridad de desarrollo para México. Nosotros estamos con los que menos tienen a favor de los que más tienen. Eso ha sido siempre 36 años, no tenemos ninguna duda de ello. Pero, compañeros, no entiendo por qué les asusta a otros. ¿Qué piensan que vamos a meter ahí en daño al pueblo mexicano? Bueno, pues a lo mejor vamos a meter juicio político al gobierno de Garojato porque no está cumpliendo con su responsabilidad. ¿O qué les preocupa, qué les asusta? Deberían de decirnos aquí, porque nosotros sí somos respetuosos de las instancias, de los órganos de la ley. Y pues es obvio que tenemos en el caso de la Cámara de Diputados una presidenta que representa sólo al PAN o sólo a ella. Ahí no coincidimos y se los dimos con toda claridad. ¿Qué quieren más que les digamos de frente aquí para que ustedes se convenzan de que debe de quedar como está? Nosotros estamos en contra de que se modifique el dictamen, estamos en contra de la reserva que se presentó porque no tiene absolutamente ningún perjuicio ni daño en la convocatoria para ningún grupo ni para el pueblo de México. Muchas gracias.